Las mujeres somos malas, y quien diga lo contrario, está mintiendo. ¡Bienvenidos a Tuesday! A ver, por favor, que alguien me lo explique. ¡Ah, si es que hay que explicártelo todo! ¡Ah, es que no haces más que quejarte! Me da igual. ¿Por dónde iba? A ver, por favor, que alguien me lo explique. ¿Por qué las mujeres somos más malas que los hombres? Y sí, es así, yo como mujer he de reconocerlo. En prácticamente todos los ámbitos somos más malas que los hombres. Y no me refiero a que hagamos mal las cosas. Sino a que tenemos una mente más retorcida, más perversa, más pícara, más... ¡Mala! Desde que nos comimos aquella puñetera manzana, nada ha vuelto a ser lo mismo. No, pero en serio. Por ejemplo, la amistad. La amistad, mujer, mujer. Es tu súper mejor amiga. Te encanta, maravilla, hasta que hay un tío que os mola las dos. O básicamente porque en realidad te va poniendo verde a las espaldas. Porque quizás un día te pusiste una falda. Y además eso de ir con una amiga de compras y decirle... ¡Ah! ¡Qué bien te queda! Tienes que comprártelo. Pero por dentro estar pensando... Dios mío, qué horterada. Como se compre eso, no salgo con ella. ¿Veis? Sin embargo, los tíos no, no son tan así, no son tan retorcidos. A lo mejor es porque les da un poco igual todo. Y luego, por ejemplo, yendo de novias. Sí, 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 sí. Usamos algunas técnicas. Usar los cambios de humor echándole la culpa a la menstruación. Utilizar el chantaje emocional. Es que ya no me quieres con todo lo que yo he hecho por ti. Y el rollo este un poco bipolar de... Nah, haz lo que quieras. Y luego, cuando lo ha hecho... ¡Ah! ¿Por qué lo has hecho? Y lo típico de... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Seguro que no te pasa nada? No, no, nada. Tranquilo. Bueno, pues si estás segura... Sí, sí, estoy segurísima. Bueno, pues no voy a ver el fútbol con los colegas. ¡Es que no te das ni cuenta de cuando estoy mal! ¡De verdad, qué poca consideración! Es una forma de volveros un poco locos a los chicos. Si no fuéramos tan así, no nos querríais. Y obviamente generalizo. Obviamente no todo el mundo hace estas cosas. Y obviamente si tengo que explicar que estoy generalizando se pierde la gracia. Pero es que a veces no pillamos. El caso es que sí, que somos malas. Yo tengo la suerte de que el 90% de mis amigos son tíos. Lo que gracias a Dios me quita muchos quebraderos de cabeza. Aunque a veces me sienta como un tío más. Pero vamos, que estamos locas, somos malas y todo. La pregunta es... ¿Por qué? Y no vamos a echarle siempre la culpa a la regla. Pobrecilla, ni que lo hiciera por joder. Así que por favor que alguien me lo explique. ¿Por qué somos más malas? Y aquí ya pues me despido. Es que he quedado con mis amigas para irme de compras. Dale a like, me gusta, es bien bizarro. Dale a like y la cantidad de millones de botones que hay en el sitio donde está la manita arriba. Llegará un momento que será solo un vídeo diciendo dale a like y los tropecientos millones de botones que se están creando. Si la verdad es que no me gusta es que eres mujer, eres mala y encima no quieres reconocerlo. Y recuerda compartirlo con todos los hombres y mujeres que conozcas. Con los hombres para que se enteren y con las mujeres para que lo reconozcan. Hay pa' todo. Y recuerda que abajo en mis pantalones... Sí, normalmente llevo pantalones. El día que lleve falda pues diré pantalones también porque total, no lo veis. Tienes todas mis redes sociales donde puedes hablarme, seguirme, acosarme y todas esas cosas que vosotros hacéis tan bien. Y ahora sí me despido. Deseando que seáis muy felices y recordando que nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo de Chusita Fashion Fever. ¡Chau chau!